Le vamos a mostrar esta nota a ver si podemos tirarle una mano, si podemos ser solidarios, fíjense. Bien, vamos a conocer la historia de María Pía, una niña de tan solo 5 años de un cativo que necesita la ayuda de todos. Viviana, María Pía necesita viajar a Tailandia. De manera urgente necesitan conseguir los recursos para poder viajar y comenzar un tratamiento muy importante. Sí, así es. En octubre estamos viajando, ya tenemos el turno y estamos haciendo una campaña que se llama Ayúdame a Llegar, campaña solidaria por María Pía. Y bueno, esperamos que se sume la gente para que podamos llegar, para que pueda llegar Pía. ¿Cuál es el inconveniente que tiene María Pía? María Pía le faltó oxígeno cuando nació, eso le provocó una parálisis cerebral, que bueno, ahora hace que ella tenga una cuadriparecia hepática, que es que no se puede mover bien. Así que, o sea, normalmente, digamos. El tratamiento sí o sí tiene que ser en el exterior, en este caso en Tailandia. Sí, es en el exterior, sí, sí. Es un trasplante de células madre. Así que, bueno, estamos por eso, ¿no? Para poder mejorar su calidad de vida. Claudio, si el tratamiento no comienza en octubre, hay que esperar un tiempo prolongado más, ¿no? Por eso la urgencia de tratar de conseguir los recursos con todo. Así es. Nosotros ya arrancamos con la campaña y ya estamos bastante organizados y ya marchando. Eso es un turno. O sea, nos dan para el 7 de octubre y tenemos que estar sí o sí allá, si no se pierde el turno. Y organizarlo, mandar los papeles nuevos, te lleva más o menos seis meses, ¿viste? Depende del grado de tráfico de gente, de gente internada que tengan allá. Nosotros ya estamos en la mitad de la campaña, está muy avanzada, estamos haciendo peña, nos estamos manejando con las ciudades. Nosotros somos de un cativo, nos estamos manejando con las ciudades hermanas de Oliva, de Laguna Larga, de Colonia Almada. Es una interesante respuesta de la gente, de la gente común, de la gente del barrio, del pueblo. Bueno, exactamente. Y la hemos hecho tranquila, ¿viste? Nos hemos asesorado. Allá también hay un caso de un niño que ya viajó a China, que los resultados fueron muy espectaculares, hubo mucha mejoría. Y nosotros estamos haciendo tranquila la campaña con polladas, con rifas, con una peña que estuvo Nacho y Daniel, ahora vamos a hacer otra con Claudia Pirán. Y bueno, la gente, ¿viste? Como es en las ciudades, que es boca a boca, radios locales, y la gente se prende. Digamos, la situación general de la ciudad no es una situación, digamos, fácil. Pero estamos haciendo cosas muy baratas, entradas a 10 pesos, pollos a 50 pesos. Y bueno, la gente se está prendiendo, gracias a Dios, y hemos descubierto toda una acción solidaria, muy interesante para trabajar. Así que estamos llevándola muy bien. Viviana, ¿han hecho los trámites correspondientes ante la provincia, ante el municipio de Honcativo, incluso ante otras localidades? Sí, sí, obtuvimos respuesta por el momento de, bueno, de la municipalidad de Honcativo, la de Colonia Almada y la de Oliva. Y bueno, no sé si recibiremos respuesta, y si de la presidencia nos lleva una carta, tenemos que llamar, a ver qué nos dicen. Pero eso fue todo. Impresionante la respuesta solidaria, tal vez, de personas ajenas a la familia, ajenas a la amistad, que tan solo quisieron colaborar y tratar de ver mejor a María Pina. Sí, sí, así es. Ahora con el Facebook uno se conecta muy rápidamente y con cualquier persona. Y bueno, a nosotros se nos acercaron mucha gente que no conocemos y que pusieron todo su tiempo y que pudimos lograr gracias a ellos, bueno, el monto que tenemos ahora. Gente que ni sabíamos, gente de acá de Córdoba, gente de Oliva, bueno, de todos lados, de todos lados. ¿Cuánto cuesta el tratamiento en Tailandia? Bueno, nosotros tenemos que recaudar 60 mil dólares y tenemos la mitad, un poquito menos de la mitad. Pero bueno, tenemos todavía tres meses, dos meses y medio para seguir trabajando, así que creo que vamos a llegar. Bueno, ojalá que se puedan solucionar estos problemas, qué sé yo, bueno, a mí me da mucho apuro por allí que la gente salga a pedir cuando en realidad hay derroches y se pierde el dinero por muchos de los agujeros que tiene el país, que tienen todos los gobiernos, ¿no? Y me da mucha pena que la gente tenga que venir a los medios a golpear la puerta, a mostrarse, a exponerse, a exponer su dolor, cuando en realidad debiera haber algunos canales para atender esta cuestión. Pero bueno, lamentablemente no lo hay y a veces, como dice el tango, el que no llora no mama y tienen que venir a los medios, pasar hasta, no sé si vergüenza, pero no es muy cómodo tener que estar mostrando públicamente el dolor y los pesares que tiene uno, hacerlo público. Sí, pero no les queda otra solución, ojalá que podamos hacer. O haciendo colectas más ríos. Sí, haciendo colectas, qué sé yo. Uno ve que hay tanto chorro, tanto agujero, que donde se pierde tanto dinero, perdemos tanto dinero en nuestro país, la salud no progresa, no avanza, y si avanza, avanza cuenta gotas, no acorde a las necesidades. Bueno, 11 con 7 minutos.